Actualidad CUT consultó a Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, quien explicó las ventajas y principales puntos de la reforma a la salud. Se aprobó en la Comisión Séptima de la Cámara el proyecto de Ley 339 que reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y que va a traer grandes cambios para la prestación de servicios a todos los residentes en el país, tratando de avanzar en la garantía del goce efectivo del derecho, haciéndolo más accesible, quitando todas las barreras de acceso que hoy se tienen de autorizaciones y demás. Esta iniciativa que partió de la sociedad civil, que la acogió en su momento el doctor Gustavo Petro, es el acumulado de todo un trabajo de la movilización social de más de una década. Los colombianos van a recibir los principales beneficios cristalizados en que van a tener un centro de atención primaria cercano a sus hogares de residencia, a sus hogares de trabajo, donde transcurre la vida. Más próximo que van a tener un equipo multidisciplinario que va a visitar sus hogares, que va a visitar las escuelas, los trabajos, para poder identificar cuáles son los riesgos y conjuntamente con la participación de la sociedad civil, poder mitigar esos riesgos. Y cuando aparezca la enfermedad, pues vamos a tener unas rutas de derivación específicas, sin trabas, sin barreras de acceso, para arrancar rápidamente a tratar los pacientes que tienen cáncer o para tratar rápidamente de entregar los medicamentos a los pacientes que lo requieran. Todo esto se va a hacer de la mano de que vamos a recuperar el destino de los recursos públicos que financian el sistema, no seguirse los dados al negocio, a la mercantilización, a la compra-venta de servicios, sino aplicarlos directamente para poder pagarle al médico, al odontólogo, al promotor de salud, a la auxiliar de enfermería.